¿Qué opinas? Es una pregunta muy recurrente. ¿Qué opinas acerca del activo de moda, el bitcóin, por supuesto? Bueno, la verdad es que el bitcóin, yo por lo que he leído en prensa, todo es blanco-nerro. Unos se ríen del bitcóin diciendo que es una apuesta, que eso es como jugar al póker o lo que sea, y otros dicen que es el futuro. Yo creo que después de haberlo estudiado bastante, no soy capaz de saber si es interesante o no. Y como esto queda un poco mal, voy a explicar por lo menos el estudio que he hecho. Digamos que los que dicen que esto es como jugar al póker y que es ridículo y demás, pasan por alto que el bitcóin tiene un elemento muy atractivo, y es el hecho de que parece que la emisión de bitcoins es un números clausus. Es decir, no se van a emitir más de, creo que son 23 millones de bitcoins. El hecho de que el bitcóin no produzca nada, ni como dijo Buffett en un vídeo, es que el bitcóin no produce nada. Buffett hay que tener ya un poquito de desconfianza con lo que dice, porque a veces lo dice para ser políticamente correcto, no porque lo piense. El oro no produce nada y ha sido el mejor dinero de los últimos 5.000 años. O sea, que es un argumento pobretón, que no produce nada. La moneda siempre es una convención. La moneda ha sido históricamente tabaco, sal, es cierto que han tenido un uso, pero es una convención entre dos personas para intercambiarse bienes y servicios. Con lo cual, que esté fuera del ámbito del gobierno, que no se pueda emitir más de un número, esto lo hace atractivo, pero tiene inconvenientes. Por eso digo que no me atrevo a decir, si no diría, oye, pues compremos bitcóin. Bueno, tiene muchos inconvenientes. Lo primero, yo no sé si esos señores que se han inventado el bitcóin van a honorar su promesa de no emitir más bitcóins. Y eso requeriría un estudio que yo, no me apetece hacer, porque no sé si sé, y segundo, porque me aburre, pero sé que hay que hacerlo. Lo segundo es que si realmente el bitcóin acaba funcionando como... Una moneda tiene que tener dos, fundamentalmente dos roles. Uno, pues que me mantenga el valor, preservación de valor, y otro, intercambiarse cosas. En la medida en que el bitcóin empezará a funcionar como medio de intercambio, los gobiernos lo van a prohibir, porque corta el chollo que tienen los gobiernos con el monopolio de emisión de moneda. Y digamos que ese es el aspecto más negativo. Pero vamos, os voy a poner dos o tres ejemplos para que veáis que esto... Jimmy Diamond, que era el consejero delegado de J.P. Morgan, vilipendió el bitcóin y se reía del bitcóin, y luego tuvo que incluirlo en su departamento de trading. George Soros se rió del bitcóin, pero como es un tío sabio, pues luego dio la vuelta y dijo, pues igual hay que tener algo en bitcóin. Y gestores de la talla de Bill Miller no solo tienen bitcóin, sino que creo que tienen el 10% del fondo en bitcóin. Bueno, yo creo que no... Yo prefiero no decir, digamos, desde una posición de superioridad, esto es de tontos o hay que tener esto. Creo que lo he explicado y en inversiones lo esencial es, la regla número uno es no perder dinero y la dos, no olvidar la uno. Entonces, como yo si tengo bitcóin y mañana cae un 50%, no sé si puedo comprar más, pues no puedo tener. Nos hace otra pregunta relacionada con la primera, que es si se puede aplicar la inversión en valor a las criptomonedas. ¿A las? Criptomonedas. Ya he dicho que el cálculo de un precio objetivo de una moneda es un oxymoron, o sea, al final es el inverso de la confianza que hay en la moneda que ya circula, que es fiduciaria y, por definición, no muy fiable. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal o los bancos centrales europeos pueden imprimir cuantas quieran, o los gobiernos pueden hacer un agujero en su déficit, incrementar el gasto público y que lo financie el Tesoro, porque nadie cree que los bancos centrales son independientes del Tesoro. Vamos, yo no me lo creo. Entonces, claro, cuando tenemos un euro, un billete de euro, un billete de dólar, tenemos una promesa de pago de un gobierno, no tenemos nada. Entonces, es mejor tener un trozo de acciones de día o tener un 2% del CEU, que todos los años tiene aquí alumnos que vienen y pagan, y si suben los precios suben las cuotas de la matrícula, que tener un billete de dólar. Entonces, eso es una promesa de los gobiernos. Pero, vamos, no se puede aplicar, digamos, una metodología de descuento de flujos ni nada que se pueda parecer. Lo que se puede es aplicar, quizá, algún elemento austriaco para darte cuenta de que puede ser atractivo, por un lado, y por otro lado, de que va a tener como mayor enemigo a los gobiernos.